Puede estar seco el día y mi edad, puede haber lluvio abierto, pero el paisaje real, la gente y su dolor, no lo puede encampar, ni la lluvia ni el sol. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy ya se pierde todo, se deja de jugar, se deja de mentir, se aprende a quemar las ansias de mi Dios. Un hombre se levanta y sale a la ventana y lo que ve decide la próxima mañana. Un hombre simplemente dice, se haría mirar en línea y se deja quemar con ese desplandor y decide a salir a perseguir el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!